El tiempo en San Juan de Nicaragua parece avanzar lentamente, ahí la vida es tranquila, así como el fluir del río San Juan hacia el mar Caribe, o las mansas aguas del río Indio, en cuya ribera se asienta Nueva Grey Town, la capital del municipio que antes del año 2002 se llamaba San Juan del Norte. Mucho y poco a la vez ha cambiado desde nuestra última visita allá por el año 2016, nuevamente nos embarcamos desde San Carlos y recorrimos 200 kilómetros hasta el pequeño pueblo, vimos la unión del río San Juan con la inmensidad del mar, pasamos de largo las históricas dragas, en el pueblo predomina el verdor y el sonido del agua se acompaña del cantar de las lapas, que reposan tranquilamente en las copas de los árboles. Al caer la noche notamos el primer cambio, poco a poco se encendieron las luces de las casas y las luminarias iluminan las calles empedradas del pueblo. La energía que llega a cada hogar es 100% renovable, he allí el motivo de esta visita, conocer la pequeña planta solar, que con moderna tecnología captan los rayos del sol, para garantizar el suministro eléctrico a las 500 viviendas del pueblo. Esta planta inició operaciones el 17 de enero del 2019, ya actualmente llevamos cuatro años en marcha, tenemos instalados 1.007 paneles, tenemos una capacidad fotovoltaica de 300 kilowatts, tenemos una capacidad en batería de 300 kVA, con una acumulación de 756 kWh, tenemos dos grupos electrógenos, 210 kilowatts cada uno, normalmente solo se utiliza uno, la demanda en el pueblo es bastante pequeña, la abastecemos sin problema, estamos para dar más. La planta híbrida de San Juan de Nicaragua fue la solución perfecta para este poblado, que es la puerta de entrada hacia uno de los pulmones de Nicaragua, la Reserva Indio Maíz, y ha permitido el desarrollo económico y social sin intervenir o dañar la riqueza natural de la zona. Para las familias de San Juan de Nicaragua este era un proyecto soñado, que solo el comandante lo pudo haber hecho. Nosotros veníamos gestionando durante todos estos años porque estamos promoviendo San Juan de Nicaragua como un destino turístico, esa es una forma de generar empleo a la familia, además de que tenemos todas las condiciones. Gracias a Dios en el año 2017 fue que se inició esta construcción y la alcaldía a través del gobierno municipal hizo una donación de dos manzanas para que este proyecto se llevara a cabo. Entonces eso permitió tener el espacio suficiente, el lugar seguro y el lugar más idóneo para que el proyecto se desarrollara. Después hicimos coordinaciones para el traslado de material que fue tan difícil por la lejanía y por las condiciones del terreno. Sin embargo, gracias a Dios y a la voluntad del gobierno se hizo posible. Hoy por hoy nuestras familias han recibido este proyecto con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque pasar de cuatro horas a las 24 horas, eso realmente es de celebrar. La mejoría en la calidad de vida es notoria en el pueblo. La energía es constante para los quehaceres y poco a poco van surgiendo los emprendimientos. Hoy por hoy los emprendimientos surgen con mayor fuerza, ya que antes tenían el temor ellos de perder sus materiales con los que trabajaban y hoy tienen la garantía de que esta planta solar térmica, que fue la primera que se instaló a nivel de Latinoamérica, la tiene San Juan de Nicaragua. Un diseño, un modelo que ha servido y va a servir para instalarse en otros municipios y que eso va a permitir traer más desarrollo a Nicaragua. Bueno, en aquel tiempo de antes que yo vine aquí, en el 97, eran tres horas de luz, de las seis de la tarde a las nueve de la noche. Ya de allí no había luz. Teníamos el mismo negocio. Entonces nosotros ya los asuntos del frío lo perdíamos. ¿Por qué? Porque no ya habíamos hielo porque nadie hacía ya hielo. Y tal vez el pollo, tal vez lo fresco, esto. Ahora no, con estos paneles que me los hemos livianado, por lo menos, porque dan las 24 horas, uno ve tele, el abanico no falla y la luz, pues, favorable y las cosas no nos perdemos. Tenemos un negocio de emprendimiento de una venta de pan, un cafetín, ofertamos café, pan simple, pan de coco, picos, pan con queso. Anteriormente, como no contábamos con la energía eléctrica las 24 horas del día, el horario de trabajo era muy reducido. Teníamos muy poco tiempo para dedicarnos a elaborar el pan. Tenemos batidora, pasteadora y el horno, todos son a base de energía eléctrica. Entonces, como el tiempo era reducido, tenía que aprovechar y trabajar al máximo. Incluso la levadura química que se utilizaba tenía que ser mayor cantidad para que estuviera más pronto el pan. Sin embargo, hoy en día utilizamos menos cantidad de levadura y el pan se deja reposando más tiempo y entonces es un pan mucho más saludable. Antes de la entrada en operación de la planta, las familias se acostaban temprano y muy pocos disfrutaban de actividades nocturnas por el temor de encontrarse con alguna serpiente o cocodrilo a las orillas del río. Hoy el panorama es otro. Los niños juegan con alegría en el parque y los jóvenes disfrutan de veladas deportivas gracias a la iluminación pública. Ahorita estamos beneficiando en el casco urbano 500 familias. Tenemos alrededor de 150 luminarias públicas. Todavía nos faltan 120, pero vamos trabajando poco a poco. Porque para nosotros el tema de seguridad es súper importante. Estamos ahí coordinando con la Policía Nacional, igual con en Atreldosa para que podamos instalar las luminarias en lugares más estratégicos que nosotros consideramos para que nuestras familias tengan la seguridad de que puedan andar en la calle disfrutando de las actividades que hace y promueve la alcaldía y sobre todo que tengan esa certeza de que van a llegar bien a sus viviendas. El beneficio de las iluminarias es muy importante porque nos permite poder interactuar con la gente, que el que va pasando pueda disfrutar y ver qué contenidos hay, qué ofrecemos y además este nos beneficia para la seguridad pública porque una comunidad o una ciudad bien iluminada nos permite identificar lugares y disminuir lugares de riesgo. Y ahora con la ayuda de los paneles tenemos los 24 horas y podemos jugar a la hora que quedamos el poli. Está abierto, buena noche porque anoche antes no se miraba eso. Digo que estoy agradecido porque esto me ha brindado mucho ayudar a la sociedad aquí de San Juan de Nicaragua. El contar con energía eléctrica permite atraer inversionistas a la zona, más en lo referido al sector turismo. Aquí estamos promoviendo San Juan de Nicaragua como un destino turístico, ya nos decide el comandante, hay que promover la inversión, que vengan inversionistas a hacer hoteles, cabinas, cabañas, comiderías. De igual manera nuestra población está haciendo otros emprendimientos que les va a permitir mejorar su calidad de vida, que es lo que buscamos. Y eso satisface a nuestra familia, satisface a nuestro buen gobierno porque les estamos cumpliendo. Y de esa manera vamos erradicando la pobreza que es al final nuestro objetivo fundamental. En esta visita coordinada por el Ministerio de Energía y Minas, fuimos acompañados por la Secretaría del Cambio Climático de la Presidencia de la República, quienes constataron que es posible llevar energía eléctrica de calidad en armonía con la preservación del medio ambiente. Valoramos muy positivamente esta visita, consideramos muy importante, muy interesante esta experiencia de esta planta híbrida. Evidentemente lo que nos interesa en cuanto a mitigación del cambio climático, una reducción significativa de emisiones de gases de efecto invernadero para generar la energía eléctrica que requiere la población de San Juan del Norte. Pero más allá de eso, como parte de la política de cambio climático de Nicaragua, parte de que las acciones de cambio climático tienen que irse ostentadas con la reducción de la pobreza y el desarrollo humano de nuestras familias, de las familias nicaragüenses. En nuestro recorrido, también tuvimos la oportunidad de visitar un patrimonio histórico nacional, como lo es el cementerio de Grey Town, donde están los restos de los primeros pobladores que habitaron la zona, cuando era un importante puerto comercial por el año 1538. También un lujoso hotel 4 estrellas, que opera 100% con energía solar y se ubica en la desembocadura del río San Juan. Fuimos a la bahía que separa el mar Caribe del río Indio y al aeropuerto que se espera que se reactive próximamente. Sin lugar a dudas, San Juan de Nicaragua es un precioso lugar que hoy brilla más, gracias a los rayos del sol que se transforman para iluminar la vida de sus pobladores.